Breves estatales Una de cada cuatro tomas clandestinas para robo de combustible en el país ocurre en Puebla, pues de las 6.245 contabilizadas a nivel nacional, entre enero y noviembre de 2016, 1.245 equivalente al 23% si hallaron en la entidad, según información, de petróleos mexicanos. Miguel Ángel Yunes, que es el gobernador de Veracruz, ordenó a la Secretaría de Salud local cerciorarse de que todos los medicamentos adquiridos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa sean originales y no falsificados, que se haga un análisis a fondo de las personas que pudieron resultar afectadas por esto, que mañana o pasado se presente una denuncia penal en contra de Herrera y Duarte. Por instrucción del gobierno de Tabasco, las tarifas del transporte público se mantendrán sin cambio en todos los municipios de la entidad, por lo que Agustín Silva Vidal, secretario de Comunicaciones y Transportes, exhortó a la población a denunciar cualquier abuso o cobro indebido por parte de los operadores. Y finalmente dos personas fueron localizadas sin vida durante la mañana de este martes en el paraje de San Lorenzo, Cacautepec, distante más o menos a unos 15 kilómetros al oriente de la capital de Oaxaca. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.